bueno muy buenas noches este vídeo les voy a mostrar una app que dice que se puede minar con el celular bitcoin esta se llama libertex van acá acá se las pongo libertés la pueden encontrar en en la app en app store en play store y divers text mire la cama y sepa es que puede que puede hacer minería y trading si vamos a ver un poquitico la app de la app muestran todos los mercados si muestran varios tipos de mercados bolsa de valores e índices bursátiles mire aparece pues hay como muy buena información pues en la app noticias yo apenas empecé pues a abusar la app hace que un día está cripto monedas índices petróleo y gas metales acciones divisas agriculturas y etf si se ve es como como bastante completa la app uno puede puedes ingresar dinero también puede uno ingresar dinero para para ganar dinero supuestamente no lo he probado va a probar a ver si es una estafa o no pero igualmente pues este no es como es en es como la idea del vídeo que pero lo que lo que les vengo a mostrar en este vídeo es la función que tiene de minar bitcoin supuestamente aquí me voy a los tres punticos a más y acá aparece escrito minero de me vea que escrito minero y aparece supuestamente la forma de minar bitcoin uno la aquí en donde está el número las cuatro horas en retroceso al principio parece iniciar le da uno clic y empieza una cuenta regresiva de cuatro horas y empieza a minar yo el día de hoy ya he hecho esto tres veces tengo puntos siete dólares minados cero punto cero 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 treinta y cuatro y dice bitcoin y aquí estoy minando más si este tiempo de caducación no sé qué significa yo creo que es como el tiempo en el que podemos llegar a los dos dólares minados y me di nos dice que solamente hasta cuando tendrá hasta tener diez dólares es que podemos pasarlo pues a nuestra cuenta aquí dice velocidad de minado según mi celular punto 34 dólares día 2.38 dólares a la semana y 10 dólares mensuales y aquí pues como algunas preguntas frecuentes y aquí aparece pues ésta retire los fondos de minas pero no apareció mi cartera cómo puedo usar escrito en donde puedo retirarme puedes tener problemas para retirar fondos por dos razones la cantidad retirar debe ser a menos 10 dólares si entonces es como la la condición para retirarlos pero ahí supuestamente están minando vamos a seguir con este vídeo le voy a poner pausa el vídeo va a continuar minando hasta el mínimo de 10 dólares a ver si si me deja retirar estos fondos y si me deja retirarlos sólo sólo para usarlos aquí mismo en libertex o si les puedo retirar a otra a otro monedero sí entonces vamos a darle pausa y ya voy a seguir minando hasta conseguir los 10 dólares y ahí ya revisamos y si es si si funciona bien la aplicación o no funciona bueno este es el segundo día de utilizar la aplicación forest club libertex la voy a abrir esta es la interfaz principal aquí en max nos vamos a el cripto minero y como le mostré pues estaba minando en este momento llevo 0.000 10 22 9 bitcoins que equivalen a 2.10 dólares esto es en dos días aquí aparece un una señal de caduca caduca en 37 horas 26 minutos no sé no sé si cuando caduque tengo que hacer algo para que vuelve y se reinicie y puede seguir minando igualmente vamos a seguir minando hasta que hasta que caduques el tiempo a ver qué pasa entonces le voy a dar acá por abrir el por abrir él la aplicación me ha dado algunos algunas bonificaciones pero es que aquí muestra abajo que apenas llevo 1.5 dólares y aquí muestra 2.10 básicamente me ha dado punto 7.8 dólares de bonificación por abrir el 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 la aplicación pues y minar que vamos a continuar vamos a continuar acá minando el eliminar le voy a llenar aquí el captcha listo y empieza a minar son cuatro de minar mire que me dio 1.5 de bonificación 3.6 dólares tengo por ahora porque me acaba de dar 1.5 de bonificación por abrir en la aplicación y empezar a minar entonces vamos a ver vamos a continuar minando cuando llegue a los 10 dólares que puedo sacar bueno muchachos aquí estoy otra vez con la aplicación libertex en la en la en el módulo pues de minería supuestamente minería en la nube como ellos lo llaman ya se acabó el conteo regresivo que estaba por acá abajo logré hacer 6.23 dólares que equivalen a 0.000 28 65 7 bitcoins esto lo hice pues gracias a que cada vez que me meten o no sé si es siempre o apenas ahora que está iniciando que apenas utilizando la aplicación me dan como una especie de bonos cada día cuando yo me metía si ya terminó el conteo quedando como 90 horas y me está pidiendo que confirme mi teléfono te vamos a ver si confirmando el teléfono me deja volver a hacer la minería porque aquí se que retirar fondos mínimo 10 dólares aquí también faltan 3.77 dólares entonces vamos a continuar minando cierto pues acá los 10 dólares y si se puede cierto te vamos aquí a confirmar me van a enviar unos códigos tanto sms como email ahí me llegó el código ss y vamos a ver el código email yo tengo que irme ir en el computador también me llegó el código email aquí lo va a poner 18 listo ya voy a aplicar los códigos vamos a ver listo me aparece ya no me aparece el código recesivo regresivo perdón y tengo 6.23 dólares vamos a ver si le doy minar y continuamos minando al parecer si continuamos minando vamos a ver puede ser un poco lento porque estoy con mis datos hacemos aquí el captcha listo y efectivamente al parecer empezó a minar ya no aparece la barrita que aparecía por acá como el avance del minado pero yo creo que era como algo por el inicio yo creería que ya 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 con este minado como ya pasé como por así decirlo el periodo de prueba que era el que estaba acá y que me dan los bonos me supongo que ya estoy regido es por esto o sea que podría ganar 0.36 dólares al día 2.55 a la semana y 10.94 al mes entonces voy a esperar a a continuar para sacar los 10 dólares y con esos 10 dólares lo que dice aquí es cómo puede usar las quitomonedas que minado aquí dice sólo pueden usar los fondos que mine para operar o sea que con los 10 dólares voy a operar en libertex y dice que el que el beneficio que conseguí operando si lo puedo retirar cierto entonces vamos a ver vamos a ver cómo cómo resulta esto aquí ya empecé otra examinar bueno amigos entonces vamos a continuar vamos a hacer un corte aquí vamos a continuar vamos a ver cuándo logro llegar a los 10 dólares y les voy comentando bueno amigos después de bastantes días supuestamente entre comillas minando por la aplicación de libertex ya me parecen 10.21 dólares en la en la cuenta cierto desde el minado o sea que ya a punto de minar 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 recuerden que yo les había mostrado que también le dan a unos pequeños como unos bonos por en los primeros dos tres días pero después de tanto minar ya alcance el 10.21 dólares ayudado obviamente por el por el precio del bitcoin pues que va subiendo cierto entonces ahora qué vamos a hacer vamos a tratar aquí dice que que retirar fondos mínimo 10 dólares aquí ya tengo cómo retirar mis fondos ya podría mandar estos fondos 10 dólares a mi cuenta para poder hacer trading con esos 10 dólares cierto entonces vamos a retirarlos vamos a retirarlos a ver si si es posible sí entonces vamos a darle aquí clic mínimo retiro 10 dólares solicitud de retiro aceptada me dice en breve los fondos serán acreditados a su cuenta de acuerdo lo entiendo ya aparecen 0 dólares en mi cuenta vamos a ver aquí en cartera a ver todavía no aparecen por aquí en ningún lado vamos a ver vamos a ver un momento transferencias internas recuerde que yo creo que vamos a ver si son 10 dólares de 2 puedo usar solo para trading de criptomonedas o los puedo usar para trading de de acciones de futuro no sé vamos a mirar a ver vamos a ver a ver si es verdad o es mentiras que me van a dar los 10 dólares a punto de minado por el celular hasta momento no aparece nada lo voy a volver a poner a minar porque igual no pierdo nada con ponerlo a minar sin embargo todavía no aparece pues nada en mi cartera o en mi billetera de divertes bueno bueno vamos a ver cartera aquí ya aparece mire ya aparecen aquí los 10 dólares de mi cartera listo entonces tengo disponible de dólares disponible para operar bueno al parecer si tengo 10 dólares para operar entonces al parecer pues no es no es mentiras no es no es mentiras este tema y si me voy aquí a mercados y ya que aparecen los 10 dólares aquí arriba sé que yo podría comprar una acción podría comprar una acción de esto entonces ahí les dejo la aplicación la aplicación se llama se llama libertex obviamente yo no lo hago todo el tiempo porque a mí se me olvida yo estoy haciendo otras funciones y trabajando en otras cosas muy de vez en cuando pongo a minar entonces si hay alguien que puede poner una alarma por ejemplo una alarma de celular que cada cuatro horas cuando ya se vence al minado vuelve y le ponga la alarma para que vuelve y lo active ganaría mucho más rápido bueno amigos muchas gracias por todo ya les muestro qué voy a hacer con esos 10 dólares y cómo los voy a multiplicar un saludo para todos que esté muy bien hasta luego